¡No, no, 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 no! ¡No te creo! ¡¿Por qué cerraste esa puerta?! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No estoy! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ali! Hoy estamos en un nuevo videíto de Roblox Estamos en Fleet Facility y esta vez estoy en servidor privado ¡Woohoo! Y bueno, 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 le mando un saludito y bechi en su cocoro a Emanuel y a Laisha Muchísimas gracias por traer la ropa y los ítems del canal, los amo Mucho, mucho, muchísimo Y bueno, yo aprovecho para recordarles que si les gustan mis videitos Se pueden suscribir en el botoncito rojo de aquí abajo Y activar la campanita para que les avise cada vez que subo un video Eh, ¿a quién le tocó? A Laisha, no te lo puedo de creer, van a llevar muchos buamazos Bueno, pues miren, nosotros ya terminamos una computadora Vamos todos juntos en familia Uh, creo que se acaban de buamasear a Gian Vaya, qué triste mi cocoro aquí, a ver si... No, vale ¡Uy, no te creo! Nos movimos los dos a la vez, qué gran F No te lo puedo de creer Ay, Dios mío Mira, al menos Emanuel lo salvó Está viniendo para acá o es mi imaginación Es mi imaginación, ¿verdad? Sí, gracias Un minuto y 37 segundos, Mastro No, 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 no No te creo, dime que me lleve los puntos, por favor, dime que me lleve los puntos ¡Ah, ja, ja, ja! Dios mío Sí puedo ¿Sí puedo? ¿No puedo? Sí puedo Perfecto Perfectísimo Eh... Creo que ya me perdió No, no me perdió No me perdió Yo salté lo más que pude saltar con toda mi vida Pero donde me va a llevarse que tiene dos cápsulas Me voy a levantar, ¿eh? Me voy a levantar y nos vimos Chao, que te vaya bien, que te vaya bonito Adiós Yo no estoy Hola Hola ¿Qué te ha pasado? Se encontró a mi compi Y no te lo puedo creer Ay, Dios Bueno, la va a llevar, supongo que aquí, ¿no? Donde me va a llevar a mí Sí, claramente ¡Claramente! Vale, aquí estoy Corre, 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 corre ¡Vámonos! Oigan, están hackeando Vamos Pero lo más rápido posible Oigan, yo tengo una duda muy dudosa ¿Alguien sabe dónde está la codicia? O nadie nunca jamás supone esta vida ¡Uy! Ay, que viene por mí Ay, que viene por mí Ay, que ya vi la codicia Dios No pensé que fuera a venir de este lado Eh, compis están todos bien Ni crean que yo los estoy cambiando por la codicia Pero ya que está de paso, ¿no? Hay que hacerla Sería pecado no hacerla Ay, ajá Oh, oh Le volvió Que tiene contra guía Pobrecito Eh, pues ya voy No, no te lo puedo decreer Que justo haya salido La cu No te lo puedo decreer Ya lo Oye Vamos a ver Porque No, 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 no Se volvieron a mamasear a Ian Hola No, pues sí No, pues sí Emmanuel lo dejó en tus manos Completamente en tus manos Porque Creo que va a subir a revisar la codicia, ¿no? No Eh, bueno Ya voy Ya voy, ya voy, ya voy Tranquilo Aquí estoy Nada de la cosa No se va Más bien, Emmanuel Este ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! No te puedo creer ¿Por qué cerraste esa puerta? No tenía que haberla cerrado Me hubiera podido escapar Si hubiera tenido la puerta abierta ¡Ay, Dios mío! Se me calmas Se me calmas, ¿eh? Y yo soy muy sensible con todo mi cocoro Y a ti se te olvida Y me tratas mal Y yo sí lloro Eh, ¿hola? Bueno, yo creo que sí van a venir por mí Por favor Tenemos que terminar esa codicia Perfecto Vienen los dos Muchas gracias Qué amables son con todo mi cocoro Terminamos la codicia, compis La... ¡Oh, oh! ¡Carol! ¡Ya vamos por ti! ¡Ven, ven, mira, 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 mira lo que hay aquí! ¡Mira lo que hay aquí! ¡Mira! ¡¿Cómo que no?! ¡Sí! ¡Mira, mira! Ya la salvaron, ¿ves? ¿Ves? ¿Qué te dije? Era una muy buena idea Y tú no me creíste Me juzgaste Pero... Pero, ¿ves? Terminamos la codicia La salvación ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Me quedé atorada Pero efectivamente Me pudo ver un po' demasiado ahí Este... Vale, ya sé pa' dónde va Yo me voy por este lado ¡Hola, Emanuel! ¿Cómo estás? ¡Ya, ya! Me toca a mí salvarlos ¡Ya! ¡Ya estoy 100% libre de codicias para ustedes! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Será que... ¡Carol abrió la otra puerta? ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy caerme. ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡No puede ser! ¡Corre, corre, corre, corre! Gracias. Gracias. ¡No, Emanuel! ¡Ay, Dios mío! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vaya! ¡Carol! ¡Carol! ¡Ay! ¡Carol, ayuda, por favor! ¡Ayuda! ¿Carol? ¡Carol! No se lo pueden creer. ¿Dónde está Carol? ¿Dónde está Carol? ¡Ah! Y fue a salvar a Gia. Muy bien. ¡Ay, Emanuel, perdón! ¡Corre, Gia! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Nos escapamos ya! Ya no hay nada más en esta vida que nos esté deteniendo. ¡Upsi! ¡Uy! ¡Yo iba a cerrar esa puerta! ¡Córrele! ¡No te creo! ¿Dónde está Emanuel? ¡No, Emanuel, no vayas para allá! ¡Yo iba a cerrar la puerta! ¡No sé por qué no se cerró! ¡Pero mira! ¡Salimos! Emanuel yo creo que sí sale, ¿no? ¿Dónde está la bestia? ¡Oh, oh! ¡Emanuel, corre, 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 corre! ¡Bien! ¡Salió en toda su carota! ¡Perfecto! ¡Eso salió bastante mejor de lo que esperaba! Bueno, pues, esta vez le tocó... ¡Ay, Emanuel, no te lo puedo creer! ¡Puro nivel alto! ¡Que por cierto, no sé por qué se me buggeó mi nombre aquí! ¡Qué triste mi coco! ¿Compi? ¡Corre, ven, ven, ven! Por un momento pensé que había aparecido aquí al lado de nosotras. ¡Pues miren! ¡Nosotras ya terminamos trabajando! ¡Te... Estaba cantando victoria muy rápido, ¿verdad? ¡Qué triste mi coco! Bueno, mira... ¡Al menos aquí no hay! Vale, voy, 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 guía, voy. ¡Ehm... Se fue más o menos a alguien más, ¿verdad? ¡A mí! ¡Woo! A ver, a ver, ¿qué pasó? ¡No, ya había pasado! ¿Qué? ¡Gran! ¡Mentira! ¡No te lo puedo creer! ¡Yo ya había pasado! Vale, mira... ¡Me voy a hacerlo más para acá! ¡Hola! ¡Mira, está bien! ¿Me voy a acercar para allá? ¡No! ¡Ya no! ¡Ya no sé qué voy a hacer! Ok, 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 ok. ¿Me alejo? ¿Me alejo? ¿Me alejo? ¡Uy! ¡Te salió mal! ¡Chao! ¡Nos vimos! ¡Nos vimos! ¡Nos vimos! ¡Nos vimos! ¡Se tardó muchísimo! ¡Se tardó muchísimo en el... ¡Ya! ¡Por Dios! ¡A ya siempre se lo puedo amasear! ¡Adiós! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? 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 No me hables, así que soy sensible. Gia, por favor. Gia, Gia, Gia. Híjoles, Gia tiene muy poca vida. Se tardaron mucho en venir a salvar. ¡Ay, Gia! No, no te ves, ¿eh? Casi. ¡Hola! ¡No estoy! No puede ser. Gia, ve por la isha. Ve por la isha. Yo sé la... La... La distracción. Yo solo espero que Karol esté hackeando como nadie nunca jamás en esta vida porque no está viniendo a salvar. ¡Ay, Dios mío! Estamos en... ¡Ay, gracias! ¡Hola! ¡Pero es que! No te creo. Me voy a poner ese martillo definitivamente. Ese martillo es... ¡Vamos! Lo mejor de lo mejor de lo mejor. ¡Cuidado, Manuel! ¡Cuidado, Manuel! No, perdón. ¡Gian! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Qué amable! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No, no, no, no! ¡No te vayas por ahí! Tienes que tomar rutas alternas y empezar a abrir puertas. ¿Ya? ¡Perfecto! ¡Ven, ven, ven! ¡Hackeé aquí conmigo! ¡Es que ni siquiera han hackeado nada tampoco! ¡Dios santísimo! Se va a hacer otro bucle ahí, ¿verdad? ¿Será que puedo hackear un poco? ¡Ay, Dios mío! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Pero, Guía! ¿Por qué no corrí? Yo sé que le faltaba poco a esa computadora, pero... teníamos que asegurar el salirnos. ¡Ay, Dios mío! Y luego a Gia. Vale. Gia, 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 Gia no llegó. Gia no llegó. Estaba aquí, Gia. Lo siento. Lo siento. Es que, mirala, aquí hackeando como nunca jamás en esta vida. ¡Dios santísimo! Y ya no se encontró. ¡Correle! ¡Woohoo! ¡Uy! ¡Uy, sí le dio! ¡Uy, me va a dar a mí también, ¿verdad? ¡Adiós! ¡Pero es que como me encanta! ¡Dios mío! ¡No, no, no! Esto... no va a salir nada bien. ¡Ay! Dios mío, Dios mío, el amor hermosísimo. Sí puedo, sí. Estoy saltando para el lado súper equivocado. Cuidado, Leisha. Cuidado, vete, vete, vete. No me cierres esa puerta. Gracias. Que Dios te lo pague con muchas victorias. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Yo aquí... Trataré de distraer un poquitín. ¿Hola? ¡Alia! Ay, yo pensé que no me iba a ver. No, Leisha, aquí no hay, aquí no hay. Ay, no me fijé si en las alas gemelas había. Pero creo que lo suyo en este preciso momento sería ir a salvar a Leisha, ¿no? Ay, no, la voy a llevar a las alas gemelas. No te lo puedo de creer. Bueno, mira. Creo que puedo darle la vuelta. No estoy segura. Pero espero que sí. No, 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 no. ¡Que no! Leisha, no voy a llegar, Leisha. Leisha, no voy a llegar. Me está cerrando todo el camino. ¡Lo siento, Leisha! ¡Te juro que lo intenté! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós, 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 adiós! Te lo juro por toda mi vida que lo intenté. Te lo juro con todo mi cocorro. Lo intenté. ¡Dios santísimo! ¡No! Viene para acá. Es que... Es que no te creo. ¡Ay, Dios mío! Mira, yo es que ya ni siquiera sé si salvar a la compa o no. Porque siento que nos reabandonó. ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ay, sí puedo, sí puedo, sí puedo! Tres computadoras. Siete minutos, por favor, que pueda. ¡Dios mío! Esto era lo que me preocupaba. ¿Ahora qué hago yo? Pues sí, supongo que voy a tener que ir. Ni modo. Solo... Lo espero que, por favor... No me vaya a cerrar el camino. ¡Adiós! ¡No! ¿Cómo me dio ahí? No te lo puedo... No, 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 no. Mira, mira, ese martillo debe ser mágico. Porque esto que pasó no es normal. No, no, no te lo puedo de creer. Qué triste mi Kokoro. De verdad, no estaba esforzando. Pero bueno, yo lo voy a ir dejando por aquí. Espero que les haya gustado mucho este videíto. Si fue así, denle like. Y suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo. Y pues nada, los quiero mucho. Bye. ¡Muak! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!